Cuando sientas que algo anda mal Debes de tratar de recordar Cuatro manos son mejor que dos Y así más fácil es Ven escúchame Debes de abrir tu corazón Compartir las penas es mejor Aquí estamos para ayudarte siempre Ten valor, siente el amor que hay Aquí mirando al rededor Ha salido el sol y tú Podrás, no te vas a olvidar Debes de estar de nuevo Qué difícil es poder seguir Cuando el horizonte está tan gris Pero al final del día tú verás Una oportunidad De volver a andar Debes de abrir tu corazón Compartir las penas entre dos Aquí estamos para ayudarte siempre Ten valor, siente el amor que hay Aquí mirando al rededor Ha salido el sol y tú Podrás, no te vas a olvidar Debes de estar de nuevo Ven, toma mi mano y ven Vamos juntos a tratar Y volvamos a empezar ¿Dónde estés? Mirando alrededor Ha salido el sol y tú Podrás, no te vas a olvidar Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo ¿Dónde estés? Mirando alrededor Ha salido el sol y tú Podrás, no te vas a olvidar